Wacha, 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 wacha. ¿Qué vao? ¿Qué? Tiene un rato alegando el amor de eso ahí afuera. ¿Es aquí enfrente o no? Es ahí. Dime, 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 dime. ¿Qué pedo, güey? ¿Los conoce o qué? No. ¿Eh? No sé quién sabe. Pero ¿qué están alegando, güey? Vamos para saber. ¡Ya te dije! El de Rojo como que se quiere ir. El gordito no lo deja, güey. Ey, asómate, asómate, asómate. Están alegando ahí, Yare. ¿Eh? Asómate, están alegando. Por favor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hasta afuera, sí. Asómate, asómate, asómate. Ay, sí pasó. De aquí, de aquí. De aquí, de la cerdas. ¡Ire, ir, ir! Yo te amo, Leo. Yo te amo, Leo. Yo te amo, Leo. No mames. Súmate, súmate, súmate. Súmate, súmate, súmate. Aquí anda. Mira, güey. Sin cómo, sin cómo. No sé. Bien, bien, bien. Está bien conchita la ventana, güey. Ey, güey. Qué pedo. Vienen para acá, güey. Aquí están por enfrente. Ey, güey. Lo amo, sí, güey. Baby. No, mames. Ya. Él los perros, por mí. qué pedo güey yo pensé que se estaban peleando de bronca o algo acá güey y nada que resulta que no mames y lo besó y no se vayan sigan aquí afuera y sigan alejando la mano de la mano y la mano acércala 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 no me puedo acercar ay la cagué van agarrados de la mano güey mames salió a ver un tan un tan un tan se mira es güey primero estaba peleando aquí y se dio cuenta no miramos la cámara nunca más nunca más no nada No, no, no.